Irradia Adriana Mújica Murias, gusto en saludarte, buenos días. Hola Teo, buen día a ti, a todo el auditorio, a todo el equipo de Irradia Noticias. Y bueno, pues mañana es la conmemoración, el 68 aniversario del voto de la mujer aquí en nuestro país. Una conmemoración que para muchas de nosotras es muy importante porque significa que hace apenas 68 años que las mujeres fuimos consideradas ciudadanas con derecho a votar. Todavía nos tardamos un rato más en ser ciudadanas con derecho a ser votadas, a ser elegidas en cualquier elección. Y esto, bueno, pues es una cuestión, nos tardamos mucho como país, muchos otros fueron antes, incluso de Latinoamérica, no solo de Europa o Estados Unidos, pero bueno, lo logramos. De ahí para acá hemos logrado además avances, avances en lo que es la paridad, la paridad vertical y horizontal en las candidaturas, la paridad en los congresos, en el congreso locales, en el congreso de la Unión. Pero aún así, bueno, pues también esto ha traído a parejada una serie de cuestiones que tienen que ver especialmente con la violencia política. La violencia que se ejerce contra las mujeres desde que son candidatas o cuando ya llegan a un puesto de elección. Historias graves tenemos de mujeres como el caso de Gisela Mota, aquí en el estado, que fue asesinada a un día de haber tomado posesión como presidenta municipal. Casos que tenemos como una síndica a la que se le impidió ejercer sus funciones, otra regidora a la que jamás se le llamó cabildo. Una serie de cuestiones que se siguen dando porque no se ha entendido que esta sociedad la constituimos, pues el 51% somos mujeres, el 49% son hombres. Y que tenemos no solo el derecho, sino que ser respetado este derecho de poder ejercer estos cargos de elección. Y bueno, el otro día leía yo algunos de los argumentos que se dieron en su momento cuando se discutía en el Congreso de la Unión el asunto de darle el voto a las mujeres. Uno de ellos, uno de ellos que verdaderamente era, no sé cómo calificar, a lo mejor no lo califico, pero bueno, era grave a fin de cuentas. Decía que no había que otorgarnos el voto porque sería como darles dos votos a los hombres que estaban casados, porque las mujeres no íbamos a pensar por nosotras mismas cómo ejercer nuestro voto, y lo que iba a suceder es que íbamos a hacer ciegamente lo que los esposos dijeran. Uno más grave todavía era un argumento que decía que a las mujeres no había que darnos el voto porque íbamos a hacer lo que las curas de la iglesia nos mandataran hacer, íbamos a votar como ellos dijeran. Y bueno, claro, esto en ese momento pues le molestaba mucho al PRI y consideraban que ese voto de las curas iba a ser otorgado básicamente al PAN, que eran partidos que existían por aquellas épocas. Y eso, bueno, pues también me trajo este recuerdo de esto que recientemente hemos vivido en el Estado, porque ahora resulta que no somos las mujeres las que, o no solo las mujeres, algunas mujeres, las que le hacen caso a los curas. Ya salió un diputado a decir que le hará caso al obispo para votar como él le diga el asunto de la despenalización del aborto aquí en el Estado. Pero bueno, pues seguimos avanzando, seguimos luchando, tenemos que tener estos derechos, pero ejercerlos también. Ningún voto, ningún voto debería de ser por cuestiones religiosas, porque estamos en un Estado laico. Pero bueno, esto también tiene que ver con que el Congreso del Estado de Morelos desde 2003 impulsó la presea Xochiquetzali, una presea que reconoce justamente a mujeres que hacen trabajo por los derechos y por el avance de las mujeres. En este año, en esta ocasión, la Comisión de Igualdad otorga esta presea a la compañera feminista, activista Ana Karina Chumacero, y esto nos da mucho gusto a muchísimas de nosotras, porque es una mujer que desde sociedad civil ha hecho mucho trabajo por esto, y la felicitamos de verdad de todo corazón. Qué bueno que la Comisión de Igualdad no cayó en el error de dárselo a una funcionaria, porque nosotras consideramos que eso sería pervertir el origen de esta presea. Las funcionarias, quien esté ejerciendo un cargo, pues está cobrando por hacer un trabajo. Esta es una presea que se debe dar siempre a quien lo hace desde la sociedad civil. Así que felicidades a Ana Karina, felicidades a la Comisión de Igualdad por esta decisión, y bueno, pues seguimos avanzando y hay que tener esta conciencia de los derechos de las mujeres que tenemos que seguir peleando. Aún hay muchos pendientes.